El tiempo pasó como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció sin razón Baby, quisiera volver aquel tiempo, aquel Y poderte detener, que tú no estés Sin tu amor, sé que vaya a ser conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Si tú supieras lo que se siente estar sin ti Regresarías, no soportarías perder su fin De esa manera, si tú supieras lo que se siente estar sin ti Regresarías, no soportarías verme sufrir De esa manera, si tú supieras lo que no sabes tú Es que mi amor eres tú Es que mi amor eres tú Es que mi amor eres tú Corazón me la tesora cuando a mi lado estás tú Se emociona y suena tú Lo que no sabes tú Es que mi amor eres tú Corazón me la tesora cuando a mi lado estás tú Se emociona y suena tú Lo que no es tú Lo que no es tú Ando por el mundo que está rilao Que no sé mucho que me has manchado Dime una, ¿por qué me has dejado? Tropeado Pintao Si no se me cae tanto perdedado Que si no se me va a sentir hasta mi lado Dime una, ¿por qué me has dejado? Pintao Pero dime sé que acaso estás con otra persona Padecerte tonto, por fin tu vida y reacciona Pero dime por qué ahorita la mente no me funciona En estos momentos, ningún ser humano razora Lo que no sabes, lo que no sabes, lo que no sabes tú Es que mi amor eres tú Corazón me la tesora cuando a mi lado estás tú Se emociona y suena tú Lo que no sabes tú Es que mi amor eres tú Corazón me la tesora cuando a mi lado estás tú Se emociona y suena tú Lo que no es tú Let me hide like you Solamente tú Tú tienes el cuerpo, el movimiento, la actitud Vente conmigo que yo soy un hombre view Yo sé que tú eres fan de mi grupo La de Maraca, el pontro te ataca Del bar que la saca Raca, 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 raca Yo soy el mal y a conducta el malo Sugera que te tiro de cabeza en la trinchera Eh, oh, eh, oh Saco mi solero Eh, oh, eh A mi me dan el cho cuando te veo Eh, oh, eh Ay, mira, ya no sé qué traque hay Es difícil que se me caiga el celular ¿Qué pushed? Te gusta el tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-a-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu-tupu El váNA y va a la undev screens de la cár pras 2017. Estar sin ti es como estar muriendo Vivir sin ti es cosa que no entiendo, un corte conmigo Corren me porque se da otro tiempo We are going to get a paradigma Es que mi amor eres tú Es que mi amor eres tú Corazón, el atesoro cuando a mi lado estás tú Te emociona y te ena tú Lo que no sabes tú Es que mi amor eres tú Corazón, el atesoro cuando a mi lado estás tú Te emociona y te ena tú Si tú supieras lo que se siente estar sin ti Regresarías, no soportarías Verde sufrir de esa manera Si tú supieras ¡Sa, sa, sa! ¡Vamos a ir a todos! ¡Con la mano para arriba, arriba, chilete! ¡Chilete, chilete, chilete! La mano arriba, chilete, chilete Ahora voy a presentar a Leliche Ella es, mírenla cómo se ubica En el centro del escenario Se da una vueltecita Y se transforma en una ¡Loba! ¡Loba! ¡Aúllalo, aúllalo! ¡Mírenla! 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 ¡Se emociona! A pedido del público Para todas las loas ¡Loba, vecinas! ¡Loba, vecinas! ¡Loba, vecinas! ¡Loba, vecinas! ¡Loba, vecinas! Es una noche que me lleve a pasear en su coche Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué hace si solo como amigos andamos depresos ¿Qué hace? Que me compre un vestido y que vaya toda la noche con un niño Que quiero abrazarte y el pelo acariciarte Dime qué ante el cielo estuvo el marido y se abriga con ti ayer Yo soy un alobando, yo no voy a comérmelo Y yo no voy a destilar sus carnes llamándote los huevos Yo soy un alobando, yo no voy a robarte Mira yo no voy a devorarla y no debes de ocuparte Que hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo Yo quiero abrazarte y el pelo acariciarte Dime qué hace si solo estuvo el marido y se abriga con ti ayer Yo soy un alobando, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes llamándote los huevos Yo soy un alobando, yo no voy a rompertelo Mira yo no voy a devorarla y no debes de ocuparte Y ahora va a mirar cómo baila la noa, mírela Regia, sensual, coqueta, atrevida, devoradora Yo soy un alobando, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes llamándote los huevos Yo soy un alobando, yo no voy a robarte Mira yo no voy a devorarla y no debes de ocuparte Mínelos cómo sonríen, qué lindos Son unos bebés, unos angelitos Igualitos Aúllaloa Aúllaloa Aúllala Aúllala Ajá